¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continuamos con el repaso a los mejores mazos de cada uno de los formatos de Magic Arena Lo hicimos con estándar, lo hicimos con histórico y hoy comenzamos con alquimia Y lo vamos a hacer con uno de los mazos más molones en cuanto a su tribalidad Que es el mazo de lobos o licántropos, que van todos un poquito de la mano No todas las cartas del mazo son lobos o licántropos, pero el corazón sí lo es y es lo más importante Podemos considerar un mazo tierno dentro de lo que es alquimia Y hoy os traigo la versión más actualizada del mazo, que tiene mucha contundencia, mucha pegada, velocidad Y realmente es un mazo que yo os recomiendo si queréis llegar a Mítico fácilmente Hay una serie de mazos que son buenos para llegar a Mítico Generalmente los que llamamos tier 1 son los mejores mazos del formato Y por tanto son los más adecuados para llegar a Mítico Y este es sin duda uno de ellos El día 27 de enero comienzan los spoilers oficiales La temporada de spoilers oficial de la siguiente colección de Magic, Kamigawa, Neon Dynasty Que saldrá creo que es el día 8 o 9 de febrero, 10 de febrero Os lo digo ahora mismo Bueno, la fecha no está confirmada con exactitud Creo que no la han anunciado definitivamente Pero no sé si va a ser en Magic Arena el jueves 10 de febrero o el viernes 11 Pero supongo que será el jueves 10 como en otras ocasiones que ha sido un jueves por la noche Bueno, eso ya lo sabremos, no queda mucho tampoco Así que, bueno, bastantes colecciones nos han sacado últimamente como para estar preocupándonos ya por la siguiente Vamos a centrarnos en lo que estamos El mazo debajo del vídeo en la descripción Os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena Y vamos a hacer Direct Edge, como siempre comento un poco las cartas Y las nuevas inclusiones que lleva este mazo Porque es cierto que desde que nació Alquimia este mazo se juega Pero han cambiado bastante las cartas que incorpora Hay un par de ellas que yo considero que son obligatorias y son los lobos de coste 1 El cachorro tenaz, que le da un contador más uno más uno Arrollar y vigilancia a la siguiente criatura que juegues Por tanto, creo que aunque él mismo es poca cosa Va a hacer que lo siguiente que juegues sea mucho más potente Así que creo que es una carta obligatoria en este mazo Además es lobo, o sea, lo cual significa que tiene sinergias con otras cartas del mazo Lo veo fundamental, es una de las grandes cartas que le ha aportado Alquimia a los licántropos Porque ya sabéis que en estándar los licántropos estaban un poquito flojetes Bueno, pues esta carta les da ese impulso Y el otro coste 1, el líder de la manada ascendente Que al fin y al cabo es un león de la sabana Bueno, en este caso el lobo de la sabana Por 1 es un 2-1, ¿no? Pero que normalmente en este mazo va a ser fácil que acabe creciendo Y que sea más que un 2-1, que sea un 3-2, ¿no? Normalmente o incluso 4-3 o incluso más, lo he llegado a ver, ¿no? Ya sea porque ya había una carta de coste 4 en mesa O porque lanzas una carta de coste 4 que no tendría por qué ser criatura, ¿vale? En este caso todas las cartas del mazo son criaturas de coste 4 o más Pero no ocurre siempre eso, ¿no? Hay cartas que no son criatura pero son costes 4 o más Y el líder de la manada ascendente crece Te doy en cuenta porque es una cosa que a veces pasa desapercibida Bueno, entonces tienes una buena salida, ¿vale? Es un mazo agresivo así que está genial tener buenas criaturas de calidad en el turno 1 En el turno 2 continuamos con la buena calidad Quizás voy a hablar primero de la más importante Es la líder de la Jabria Licántropa Que antes era la mejor carta del mazo Y seguramente en los mazos mono verdes, agresivos en general Esta carta también era de las mejores Y es buenísima, o sea, no deja de ser buena Por 2 es un 3-3, ¿vale? Salga solamente por sus estadísticas, es tremendo De hecho la gran salida es Cachorotena de primer turno Y toma 4-4 Vigilancia Roya de segundo turno Es una salida brutísima Y además si atacas con fuerza 6 o más en total Robas una carta Y además puedes pagar 4 para convertirlo en un 5-3 O sea, realmente es una carta espectacular Y por eso es todo un referente en lo que es Magick Arena Ya sea en estándar o bien en alquimia, ¿no? En histórico no se juega sencillamente porque mono verde no se está jugando Pero si se jugase mono verde agresiva Pues seguramente el líder de la Jabria Licántropa También entraría en la mono verde agresiva Vale, el resto de cartas de coste 2 son muy importantes por la curva de mana La curva de mana es lo más importante o de lo más importante de este juego Ya lo he dicho muchas veces, hay varios conceptos básicos Uno de ellos es la ventaja de cartas El otro es la curva y el otro es el tempo Digamos que podría ser esa la trinidad de Magick Ventaja de cartas por un lado Que suele ser un atributo típico de los mazos de control La ventaja de cartas, como decía Otro gran atributo de los mazos es la curva de mana Que seguramente sea el mayor atributo de los mazos agresivos Y luego está el tempo Que seguramente sea el principal atributo de los mazos midrange en general, ¿no? Podríamos decir O directamente mazos que llamamos mazos de tipo tempo, ¿no? No me ponen a hablar de ello ahora He hablado de ello en muchísimos vídeos en el canal Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? De qué va un poco el tema Y si no lo sabéis, buscando Porque tengo vídeos dedicados a todos los conceptos en el canal Es que hay tantos vídeos ya que hay de todo Bueno, el resto del coste 2, bueno, pues está bien Por ejemplo, naturalista de Kessie A ver, muchos de estos bichos, iba a decirlo antes Estos bichos de noche son mucho mejores Es el caso de la naturalista de Kessie Que es un 3-3 que da más uno más uno a tus otros lobos y licántropos Estás deseando que se haga de noche Y diréis, oh, pero es que de noche es un poco complicado hacer de noche Porque tendrías que no jugar ningún hechizo en tu turno Y eso no es bueno para un mazo agresivo O que el rival no lo haga Cosa que sería rara Porque él permitiría que se hiciese de noche Pero hay una carta de este mazo que dice que se haga de noche Así que luego hablaremos de ella Bueno, por 2 es un 2-2 que cuando ataca da mana Está bien, ¿vale? No está mal del todo Y de noche es muy bueno realmente Luego tenemos la clase explorador Que es una carta excepcional Por un token de lobo 2-2 Está bien, por 2 de mana Pero lo importante son sus habilidades El nivel 2 Que hace que pongas contadores más uno más uno al atacar Y el nivel 3 que te puede dar esa ventaja de cartas De la que suelen adolecer los mazos agresivos La verdad es que la clase explorador Yo siempre he dicho que es una especie de Gran Cromledge Salvando las distancias Pero recuerda un poco pues en eso En los contadores más uno más uno Y recuerda también un poquito En la posible ventaja de cartas a largo plazo Una carta muy distinta al Gran Cromledge Pero me recuerda un poco Porque tiene ciertas cualidades parecidas Y por último Railda de golladora buscada Que es licántropo Y es tremenda Realmente Railda si consigue hacerse Abrirse paso Es tremenda Para empezar es un 2-2 daña primero Y eso es bastante bueno en los emparejamientos agresivos Que tenga daña primero Hace que bloquee bien Y que ataque bien Pero cuando se vuelve loquísima Es cuando se da la vuelta Cuando se hace de noche Porque ella tiene dañar dos veces Y precisamente su habilidad Que la conserva Es la misma habilidad Tanto de día como de noche Que puede dar una gran ventaja De cartas Y la verdad es que Railda es bastante chula No es tan buena No es tan buena Como no era el ladrón de los ricos Que era la carta roja Así de este estilo Que teníamos el año pasado Muy parecida De hecho por 2-1-2-2 Con otras habilidades Otros atributos Pero que también tenía esa posibilidad De obtener ventaja de cartas Parecida a la de Railda No igual pero parecida Así que realmente una carta Bueno un par de copias de ella Cuidado que es legendaria Por eso nunca vas a llevar 4 copias de Railda En ningún mazo Dos copias en este mazo Está bien Luego tenemos Busca tormentas temerarias Seguramente la mejor criatura roja No dragón De estándar O de alquimia Ahora mismo Realmente es muy buena Por 3 Así misma Se puede dar el más 1 Máster o prisa Es un 3-3-prisa Y luego da más 1 Máster o prisa Al resto de criaturas que vayas cuando La verdad es que es muy buena Y no pide de comer No es como suelo decir Solamente son 3 de maná Y es un 2-3 No es lo peor del mundo Pero es que de noche es brutal De noche es tremenda De noche Por 3 de maná De noche tienes un 3-4 Que da más 2-0 Posiblemente así mismo Para que ataque ya ese mismo turno Que la juegas O sea por 3 de maná Tienes un 5-4 Arrolla a prisa ¿Vale? Y luego el resto de turnos Le puede dar ese más 2-0 Arrollar y prisa A otras criaturas Es La busca tormentas Es buena de día Y es brutal de noche Es realmente una carta excepcional Y además últimamente me has visto jugarla Tanto aquí en Youtube Como en los directos Con otras combinaciones de colores Menos habituales Como con blanco Y con azul Realmente se puede combinar Con cualquier color Porque es una criatura Que en un mazo agresivo Es ideal De hecho Sobre todo en estos últimos años Por cómo ha evolucionado Magic Las criaturas con prisa Es una opinión mía Realmente Es una cosa que podéis comprobar Jugando simplemente Las criaturas con prisa Marcan bastante más La diferencia que antiguamente ¿Por qué? Pues a ver Porque hay mucho removal masivo Hay muchas formas de frenar al rival Digamos Pero muchas de esas formas O son conjuros O te pillan girado Y ahí es donde entran las criaturas con prisa La juego y pego Y hace el daño Que es la gracia de las criaturas Que hagan daño Si lo pueden hacer automáticamente Sin que el rival tenga tiempo de responder Porque tienen prisa Creo que es un gran plus Para esas criaturas Y por eso me gusta a mí En particular tantísimo La busca tormentas temerarias Que cuando salió A mí me gustó Yo dije Ah pues mira Es una carta que está bien Pero yo creo que nadie vio Cómo ha ido progresando Cómo ha ido cada vez siendo más jugada En muchos tipos de mazos Y ahora vamos a La carta del corazón del mazo Que es Tobolar Del señor nefasto Del cual llevamos las cuatro copias A pesar de ser legendario Porque es Seguramente En esta versión Roja verde grull De licántropos Pues la mejor La mejor carta del mazo ¿No? Es otra carta que bueno Esta sí que Le ha costado más empezar a ver juego Hasta que no han sido realmente competitivos Los licántropos No he visto juego Pero es que es tremenda Por tres es un 3-3 ¿Vale? Pero siempre que un lobo licántropo Que controla se haga daño Robas carta Ya está No él Cualquier lobo O sea Ataco con mi cachorro tenaz Y estoy robando cartas Y hago el daño Entonces eso es tremendamente bueno Y además Si al principio de tu turno Al principio del mantenimiento Que es la primera fase del turno Controlas tres o más Lobos o licántropos Lo cual es fácil Porque este mazo Lleva un montón de lobos o licántropos Se hace automáticamente de noche Automáticamente Y ya sabéis que de noche Todas estas criaturas son tremendas De hecho el propio Tobolar de noche Es mucho más contundente Es un 4-4 Con una habilidad brutísima Pagas X rojo y verde Y das más X más 0 Y arrollar A una criatura que controla Hasta el final del turno Y eso puede ser partida De hecho Y además te permite Ese arrollar Permite hacer daño al rival Y por tanto Seguir robando cartas Cuando haces daño ¿No? Realmente Tobolar Es una cartaza Y por eso se llama las cuatro copias A pesar de ser legendaria Vale Y ahora es cuando viene aquí Ya la fantasía Vale Me la voy a saltar La fantasía del coste 4 Voy a hablar del último licántropo Que lleva el mazo Que es la piromaneiro ascible Esta carta Yo he visto mazos Que llevan dos o tres copias Y nunca defrauda Dices no Pero es que es un coste 5 No, no Pero es que cuando entra Es muy buena De día es buena Por 5 es un 4-4 Prisa Amenaza Por cierto Es difícil de bloquear Y ya al atacar Ya hace un daño extra Al rival Y un daño a una criatura O sea puede que mate Alguna criaturilla Y hace un daño extra Es como si pegase de 5 O sea por 5 Un 5-4 Prisa Amenaza Alicantro Por encima es sinérgico Está genial Pero es que de noche De noche es 5-5 Y en lugar de un daño Hace dos daños Ah bueno por cierto También hace daño a Plainswalker Si el rival tuviese un Plainswalker Haces daño a criatura Plainswalker y jugador ¿Vale? Pero de noche Hace dos daños O sea sería una especie de Por 5-7-5 Amenaza Prisa Dos daños a criatura Dos daños a Plainswalker O sea posiblemente Este matando alguna criatura Del rival Si tuviese un Plainswalker Lo estás mermando Y pega de 7 ¿No? De 5 más 2 Para ser exactos Muy muy bruta Esta versión lleva únicamente Una copia Porque Y esta es una de las novedades Del mazo La principal es Alana y Alena Era una inclusión obvia Alana y Alena parece tonta No es licántrico Y por 4 solamente Son 2-3 Pero es que al comienzo Del turno Al comienzo del combate Perdón Pone 2 2 contadores Más 1 Más 1 Cada turno Sobre una criatura Que tú controles ¿No? Bueno Pone 2 Pone tantos como la fuerza Que tengan Alana y Alena Como su fuerza es 2 Pues generalmente Vas a poner siempre 2 contadores Más 1 Más 1 Por eso lo decía Y además da prisa A esa criatura O sea es decir Es una especie de Busca tormentas temeraria Un poco más cara Pero Que pone 2 contadores Más 1 Más 1 Que se quedan Y al siguiente turno Pones otros 2 contadores Más 1 Más 1 No se lo puede hacer a sí misma Es que sea Si lo pudiese hacer a sí misma Tendrías por 4-5 Prisa Daña primero Alcantro O sea sería loquísimo esto ¿No? Bastante buena es Por cierto Tiene dañar primero O sea Bloquea y ataca bien Y además tiene alcance Para bloquear voladoras Cuidado con todo eso Y luego la inclusión Que no es ni lobo Ni licántropo Pero es que está rotísima Es el tirano a rasapueblos Que es un dragón Que es tan bueno Que se ha chocado Con este tipo de mazos también Y que sobre todo Funciona muy bien Con busca tormentas temeraria Imaginad Busca tormentas temeraria De tercer turno De cuarto turno Tirano a rasapueblos Te estoy pegando de 5 Con prisa Y encima Inutilizo las habilidades De una de tus tierras Que además te hace daños Cada turno Salvo que las sacrifiques Por 4-4 es un 4-4 Vuela Que en este mazo va muy bien Con Arana y Elena También funciona bastante bien ¿No? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta llevar cosas Que no sean licantro? Pues muy sencillo Quitáis los tiranos a rasapueblos Siempre dejaría Arana y Elena O Sony y Selena Como dicen por ahí Y simplemente quitando Los 4 tiranos a rasapueblos Te podrías permitir Meter una segunda Pirámina irascible Yo subiría seguramente A 4 clases exploradores Y por lo menos 3 o 4 naturalistas De que sí Habría un poco que pensarlo Y eso Pero bueno Como todos los mazos Los puedes construir De mil millones De maneras distintas Las tierras son las típicas Tierras rojas, verdes No voy a explicar mucho Sobre el tema Lo único que sí Podemos llevar 4 copias De guarida de la Hydra Lástima que esto no sea un lobo Habría estado gracioso Que fuese el lobo o licántropo Pero las hicieron Hydra Y luego bueno La encrucijada abandonada Que está demostrando Su valor Su valía Bueno como siempre Venga vamos a jugar Unas partiditas en Ranked A ver Venga ya ¿Cómo que tengo ya Un mazo con este nombre? Pues si ya tengo con este nombre Yo me pongo un asterisco Al final y ya está Es lo que suelo hacer Cuando me pide Que cambie el nombre Solo pone un asterisco Al final y listo Bueno como os decía Vamos a jugar el mazo Vamos a ver que tal va Bueno ya sabemos como va Cuando salió el formato De alquimia Yo creo que ya llegamos Un día aquí en Youtube A traer el mazo de licantro Pues alguno de estos Mazos ya lo hemos traído Ya digo El día 27 Cuando empiecen los spoilers Pues cambiaremos un poco El tercio Y dejaremos los mazos Y empezaremos a hablar De la nueva colección Empezaremos a hablar un poquito De lo que va a pasar Con Magic En los siguientes meses ¿Qué haces con esta mano? Triple montaña Es un mazo Que yo diría más verde Que rojo Pero es que puedes jugar Esto de segundo Esto de cuarto Y esto de quinto Me la voy a quedar Me la voy a quedar La mano ya sé que es Muy 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 arriesgada De hecho tenemos que robar Al menos una cuarta tierra Para poder jugar esto Pero es que son tan contundentes Estas dos cartas Que es posible Que merezca la pena Quedarnos esta mano Tan rara rarísima Triple montaña El software de Magic Arena Que está un poco roto Es evidente El software de Magic Arena Tiene algún problema De O sea que no es Evidentemente No es aleatorio ¿Vale? No es aleatorio Porque lo notas Porque cuando juegas Diez partidas Y en esas diez partidas Seguidas Han ocurrido cosas raras También lo que A ver Dicen que sí Que esa es la gracia De la aleatoriedad Pero no es 100% aleatorio Nunca puede ser No es que un 100% aleatorio Nunca ocurriría en estas cosas También dicen Que cuando tú barajas Manualmente Un mazo También tienes ciertos patrones Y no es aleatorio El barajeo real ¿Vale? No es un verdadero No es un verdadero Barajeo aleatorio Como estaba comentando ¿No? Cuando bajas con las manos Pero nunca ocurren estas cosas Evidentemente No es aleatorio Porque si fuese aleatorio Sería muy distinto Y no tiene por qué ser aleatorio ¿Vale? Pero utiliza algún Es que a ver La aleatoriedad no existe No sé si lo sabéis No existe Entonces se utilizan Algoritmos Que simulan la aleatoriedad Pues el algoritmo Que usa este programa No funciona bien Algo malo hace este Este algoritmo No funciona bien Hace cosas rarísimas Lo de tres montañas O tres montañas Y cuatro cartas verdes Por ejemplo Te lo hacen muchísimas veces Lo veis Lo veis Es algo que ocurre Y en Magic Físico presencial Barajando un mazo Es que son cosas Que no te ocurren nunca Bueno aquí Estoy aquí hace un poco Haciendo tiempo Puede ser que Magic Arena Se haya craseado Espero que al final No me ponga lo de empate Y es porque significaría Que el juego ha craseado Y ya está Y si el rival Yo que sé Por lo que sea Ha perdido la conexión Justo al empezar la partida Y se ha ido Y me dan la victoria No me importaría demasiado Porque os comento Estoy en Platino 1 Con cinco victorias Puede ser Bueno Ha faltado una victoria De subir a Diamante Así que Sería bastante gracioso Que justo la victoria La consiga de esta manera Vale Se le acabó el tiempo Al rival creo Pues se ha conectado Puede ser también Justo en ese momento Y Si se ha conectado Justo después de 12 minutos Haciéndonos esperar Vale Carta verde Vamos con Railda A ver si conseguimos Hacer daño Con Railda Para ver que sacamos Del top Dice por cierto Una cosa importante Dice la palabra Puedes lanzar La carta que sacas Del mazo del rival Lanzar Quiere decir Lanzarla pagando Sus costes Y Dañar dos veces El rival va a bloquear 100% seguro O sea que no No montemos Muchas películas Dice lanzar Por tanto Las tierras no se lanzan Las tierras se juegan Vale Cuando juegas Las tierras No es lanzar Lanzarla son Hechizos Hechizos que pagas Vale Con su manao O con lo que sea Vale Era evidente Que el rival Iba a bloquear Si o si Y además Bloquea Roba dos cartas Y además Pone ficha de tesoro Y adivina Bueno adivina no Aprende una lección Del banquillo Que nos fastidia mucho Que es la de poner Dos tokens Uno uno Con lo cual el rival Aquí gana muchos bloqueadores Por mucho tiempo Va a ser una partida complicada Porque como podéis ver Triple montaña Nos hemos robado Dos cartas verdes Que no vamos a poder jugar nunca Quizás podríamos habernos planteado La opción de haber hecho Un mulligan No lo hemos hecho Ahora tenemos que apechugar con ello Como salimos nosotros Esto entra girado Ineludiblemente Y tenemos adivinar uno Otra tierra Verde por cierto Que yo creo que me la voy a quedar ¿Por qué? Pues porque tenemos cartas Que cuestan doble verde Bueno tenemos un montón De cartas verdes En general Pero nos permite Hacer el tirano de resapos El siguiente turno Lo que ya tenemos Y la pirómana irascible Seguramente Se ha hecho de noche Por cierto Un volador No nos lo va a poder bloquear Fácilmente Y una amenaza Tampoco lo va a poder bloquear Fácilmente Una amenaza que además Mata a sus criaturas Al atacar Vale ya os digo Que es una tierra girada Pero bueno no es el fin del mundo Además el tirano está guay Porque nos cargamos Su colmena del ojo tirano Con lo cual Eludimos su ataque Y bueno Al ser un 4-4 volador No nos lo va a poder bloquear Lo cual es bueno Luego con la pirómana Mataremos el artista de la sangre Que es muy importante matarlo Porque fijaos La cantidad de drenar vida Que tiene Drenar vida del artista de la sangre Drenar vida del gancho Drenar vida De las pinceladas sangrientas Con las fichas de sangre Es decir El rival puede drenarnos Tanta tanta vida Que nos puede costar Un montón de turnos ganarle Y a él No le va a costar nada Ganarnos No sacrifico la tierra Por cierto ha pillado dos daños El de vidas va a ir bastante sobrado Realmente Y toquemos madera Para que no nos mate La pirómana irascible Porque creo que puede ser Bastante importante En esta partida Podríamos hacer Cachorro tenaz Y la pirómana El siguiente turno Pero es que es de noche Si nos la mata Me va a fastidiar mucho Mucho, mucho Espero que no la mate Uh, no la mató Uff Pues son dos daños a esto Y dos daños a él Planeswalkers No hay planeswalkers Tiene amenaza Por tanto tendría que bloquear Con los dos tokens Al anarquista de ¿Cómo se llama? Anarquista de Casta Nefasta La pirómana irascible Cuando se da la vuelta Se convierte ahí En una mujer loba increíble Doble block Correcto Vale, vamos a ver Qué removals masivos Lleva el rival Sabemos que lleva el gancho La pregunta es ¿Llevará la sangre en la nieve? Se llama la carta, ¿no? La ira de Dios Esta negra de coste 6 No creo que la lleve Porque me parece Que es una monoblack sacrifice Y, bueno, me parece no Es una monoblack sacrifice Y no suelen llevar Sangre en la nieve No suelen Pero por poder Pueden llevarla O sea, nadie se lo prohíbe Y podría ser Que lo hiciese ahora La lleva O sea, no tiene ningún sentido Que lleve esta carta En ese mazo Pero Este rival Lo llevaba Y eso, pues lógicamente No nos ha venido Nada, nada, nada Bien, ¿no? Vamos Vamos a aprovechar A meter un cachorrito Y a un líder De la jorelicantropa 4-4 Gordo A ver si se acaba Sacrificando de la tierra Y vamos a ver Cuanto más remueve El masivo lleva Vale, ha sacrificado La tierra Al final La colmena del ojo tirano La estuvo manteniendo Para llegar a 6 de maná Y poder jugar Esa sangre en la nieve Le voy a dar Lo voy a convertir En un 5-3 Que arrolla Para poder atacar Con 6 de daño Y robar carta extra Otro gancho Vale, vale Pues parece una monoblack De control Esta monoblack sacrifice Que como estáis viendo Solo juega Remueve los masivos Ha tirado ya Dos ganchos Y una sangre en la nieve Vale Bueno, no está mal del todo Cachorro tenaz Más Tobolar Bueno, cachorro Más cachorro Más Tobolar Y tocaremos madera Si tenemos 3 Se hace de noche Al siguiente turno Si no nos mata Ninguno de ellos Si no nos tira Más remueve El masivo es el rival Y seguramente Alguno pase Y robemos alguna Carta extra Vale, 3 cartas en mano A ver que es lo que tiene Tendrá algún bichín Gaste, dionda Murciel ojos Es lo que suele llevar ese mazo Bueno, The Collector Espero no pillarte Grabando para Youtube Esto me encanta Saluda a Youtube Suele pasar Bueno, se hace de noche Podemos dar más X más 0 Y arrollar, por cierto Así que voy a jugar la tierra Y vamos a atacar Con los 3 bichos El más X más 0 Lo puede dar a cualquier Lobo o licántropo Vale, el único Que no arrolla Es este Vale, por cierto Ese cachorro Así que seguramente El más X más 0 Y arrollar Se lo demos a A este Bueno, de hecho 3 y 4 7 Espero que no me maten Respuesta Te iba a decir A ver si Madre mía Con falta ortografía No me hagáis eso Por favor Ya lo he perdido Aquí está A ver si te apetece Una amistosa Alvesto 3 de alquimia Para preparar El Qualify Pero si estás grabando Nada Antes lo digo Antes pasa Así es que Vale, aquí robamos 3 cartas Muy frescas Que nos pueden ayudar Mucho a ganar esta partida Yo no sé si el rival Se ha dado cuenta De que esto Arrollaba y le han pasado Todo el daño Por encima del morciélago Sabéis lo que ocurre ahora El rival ahora va A buscarse seguramente La exhibición de mascotas Que son 3 criaturas Y aquí lo que va a ocurrir En esta partida Es que yo me voy a morir Solo Es decir Simplemente Con que sus bichos Vayan muriendo Yo Yo voy a ir perdiendo La partida Poquito a poco Bueno, afortunadamente Este es un 5-5 Arroya Le podemos dar Un montón de daño Más extra Y hacer un ataque Realmente Realmente muy loco ¿Veis? Es que el problema Es que nos mata Solo con el tener vida De la Artista de la Sangre Y de la Masacre De Gancho Carne El Tirano Arrasapolos Arrolla un poquitito Si lo juego Me sobran 4 de maná ¿Cuánto maná tengo? 3 Y 5 8 Podemos darle más 6 Pegar 11 4 Y 2 6 Y 1 7 Vale, entonces no nos lo mata O sea, puede no matárnoslo Vete acaso con este A ver con cuánto bloquea A ver con qué bloquea Ojalá No, con el 2-1 volador No creo que vaya a bloquear Pero solo da más x más 0 Y arrolla alicántropos Es decir, a esto no Vale Bien Vale 4 y 2-6 Y 1-7 Vale, vamos a darle todo ¿No? Yo creo Yo creo que ya puestos Le damos todo A sí mismo Pasamos por encima de todo Robamos otra carta extra adicional Él nos hace mucho de ganar vida ¿Vale? Bajamos a Bajamos a 6 de vida Solo con jugar bicho Solo con no haber hecho nada ¿No? Básicamente No nos ha llegado a atacar ni una vez Y nos quedan 6 vidas Ah, vale Entonces el El bicho mío Se muere Esto es muy bueno Esto más esto Nos puede dar la partida Al siguiente turno Es que suba 12 de vida Hemos bajado a 5% Porque nuestro bicho se moría Vale Ya solo con la doble pincelada Y la ficha de sangre Podría llegar a matarnos Puede atacar con la tierra Pero la podemos bloquear Vale Esto son 2 vidas Nos quedaríamos en 3 Si esto muere Son otras 2 vidas Vale Vamos a ello No está perdido todavía Del todo Busca tormentas temerarias Va a ser muy bueno Este tiranores a pueblos Nos va a salvar un poquito La vida realmente Porque nos cargamos esta tierra Que nos puede atacar con ella Y matarnos De hecho Incluso Incluso podría llegar A convertirla En criatura Y matársela a sí mismo No solamente es criatura Tiras del rival ¿Verdad? No ha dicho nada Vale Pues vamos a intentar Ganar con la voladora Solo con la voladora Lo dejamos a 7 A ver Es muy probable Que perdamos la partida Por la doble pincelada Sangrienta Esta El siguiente turno Podemos intentar Atacar con todo Aquí tiene que sacrificar La tierra Obviamente Se come el daño No tiene ningún sentido Comerse ese daño Esos dos daños Creo que es un fallo Se pone en 5 Y solo esto Ya queda 5 Volando Justo se ha robado Un murciélago Que nos bloquea La voladora Con la que ganábamos Pero creo que Si atacamos con todo Ganamos Porque solamente Le quedan 5 vidas Se hace el daño Y después del daño Que él ya se moriría Ocurrirían las cosas De los ganchos Y todo eso Y nos hemos topdequeado Otro dragón Aquí hemos tenido Un poquitito de suerte Aquí hemos tenido Un poquitito de suerte Con el campo de ruina Nos rompe La guarida de la hidra Que vamos a activar ahora Le vamos a dar Más uno más cero al dragón Activamos la guarida de la hidra Por eso le he dado El hecho objetivo A una tierra random cualquiera Le convertimos esto Con Sería un 3-3 ¿No? No 4-4 lo podemos hacer 4-4 he contado mal Ahí está ¿Vale? Le damos más uno más cero A otro dragón Y solo con El daño que pasa Es victoria Nos mata la tierra Eso contábamos ya con ello Entonces De todo lo que tenemos Con que le pase un daño Pierde ¿No? Más uno más cero Al tiranar El rival se podría haber rendido ya Bueno Tiene que tener vida De 1-2 De la ficha de sangre No me había acordado De la ficha de sangre No lo he tenido en cuenta Entonces 4 Nos bloquea 1-2-3-4 Nos bloquea todo No ganamos No me acordaba De la ficha de sangre No la había tenido en cuenta Con la ficha de sangre No ganamos Bueno Este arroja Pasaría un daño extra Pero va a subir a 7 ¿Vale? Él sube a 7 Nos bloquea aquí Y aquí Y aquí Le pasa uno De aquí Ah bueno Con este tiene que bloquear aquí Claro Espera un segundo Bloquea aquí Le pasan 4 seguro ¿Vale? Y con los otros 3 Bloquea este Este Y este Del cual le pasa 1 Y 1-2 O sea le pasan 4 y 2-6 Es que se queda 1 No ganamos Se queda 1 Se queda a 1 de vida Vamos a atacar igualmente Espérate Si atacamos Se queda 1 Si atacamos con todo Y se muere todo Perdemos Si tiene alguna anticriatura Venga vamos a atacar con estos 2 Aquí nos quedamos a 3 Con el murciel ojo Ah no Nos quedamos a 2 Le hemos dejado a 1 Claro No había forma de ganar Con la ficha de sangre Y el artista El doble artista de la sangre Y el gancho Nos ganaba No tendríamos que haber atacado Si no hubiésemos atacado Teníamos alguna posibilidad De Yo que sé Alguna posibilidad muy rara Pero teníamos alguna posibilidad Si no hubiésemos atacado Ah conté mal Conté mal Es cierto Tenía doble artista de la sangre Que es de una vida de 2 Más el gancho 3 Más simplemente la ficha de sangre De los dos En cualquier caso Lo que robase con la ficha de sangre Seguramente le permitía También ganar la partida Más Lo que La lección que pudiese aprender Con el propio murciel ojo Que tenía Pasaba lo mismo Yo estaba pensando Estaba dándole vueltas ¿Qué lección puede aprender Con el murciel ojo Que le pueda servir? Depende de lo que lleve De banquillo Pero vamos Podría ser que tuviese Dos copias De la existen mascotas Y pues esas otras Tres criaturas en mesa Lo cual también significaría La muerte para nosotros Porque podría seguir bloqueando Bueno Esta mano es Un poquito mejor que la anterior Salimos nosotros ¿Por qué? Porque bueno Al menos tenemos turno 2 Y eso está bien Vamos a jugar esto Vamos a adivinar Pedimos ahí Mana verde Da igual Más tierras No gracias Creo que ya tenemos Tres tierras Y va a ser suficiente Y ahora La vamos a jugar Como mana rojo Vale Otra mono black Que por cierto No lo he dicho antes Me robará la criatura De coste 1 Vamos a intentar Aprovechar el mana Al máximo Por eso El cachorro tenaz Se quedará para el futuro Bueno El caso es que La mono black Es nuestro peor emparajamiento Es lo que os iba a decir Es el peor emparajamiento Posible para este mazo Y hemos jugado dos partidas Y las dos partidas Nos ha tocado Contra este mazo Lo cual Pues son malas noticias Totalmente Al final Acabaremos no robando la tierra Ya veréis Como no podemos pasar Con el tobolar No se lo voy a enseñar Le voy a jugar esto Que también lo va a querer matar Bueno ojo Podríamos jugar El cachorro tenaz Y subir esto de nivel No Porque solamente tenemos Un mana verde Veamos con la Busca tormentas temeraria Y al menos Podemos hacer doble ataque Podríamos hacer doble ataque Pero él podría bloquear Con la ghast Y con la bruja Aquí Y matárnoslo Y además aquí Y aquí Y no conseguimos nada Así que realmente Frustrante Las dos Primeras partes De la partida No voy a atacar Voy a quedarme enderezado Porque le estoy haciendo Un favor yo creo Si atacamos A ver con la bruja O sea con la cortina Encubridora El ojo Con el ojo Si lo activase No lo ha hecho Tierra girada Mala suerte Como no ha jugado nada Cosa que no me esperaba Se ha hecho de noche Y eso sí Hacerse de noche Ahora ya que sí Que lo cambia todo Tendrá removal Probablemente tenga removal El rival Es decir probablemente Nos mate el tobolar Pero vamos a Vamos a soñar Con que no tiene removal Para matarnos este tobolar Si no tiene un removal Instantánea para matar el tobolar O matar esto Le vamos a hacer mucho daño Porque entra siendo de noche Entra como 4-4 Y le damos a dar Más 2-2 Y prisa Y arrollar Y eso es mucho Con la rebanadora Y ahora la rebanadora Ya aguanta 4 Y no puede Esto solamente es la velocidad de conjuro No lo puedo activar ahora Sí que tenía agarre infernal No atacamos Pero es de noche Me gustaría Robar tierra Para hacer cachorro Más tirano Y si no robamos tierra Hacemos simplemente el tirano Yo creo Llave del archivo Esta no me la esperaba Es un poco extraña En ese mazo Es un poco extraña No se suele llevar El primer rival Que hemos tenido Llevaba la sangre en la nieve Que no se suele llevar En ese mazo Y este lleva llave del archivo Que tampoco O sea Nos estamos enfrentando A manonegras un poco raras Realmente No es tan mal peirin Que aunque estén construidas De formas un poco ineficientes Como es el caso No nos dejan pasar ¿No? Nada Voy a hacer de todas maneras La busca tormentas temeraria Para robar cartas Es bastante mejor Hacemos doble hechizo Pero como tenemos el tobolar Como tenemos el tobolar Será de noche otra vez En el siguiente turno Supongo que lo más adecuado Es meterle ahí Más 2 más 0 A eso Y supongo que atacar con todo Va a estar bien Atacamos con todo Es un ataque muy muy potente Vamos a robar cartas seguro En el turno anterior Cuando él no activó La habilidad Del ojo este Era evidente Que se quedó enderezado Para lanzar algún tipo De instantáneo En nuestro turno Era el removal este No el agarre infernal Entonces Era lo normal Que tenía que ocurrir Vamos Bueno pues pasan 6 daños Y robamos una carta Que ya es bastante valor El que acabamos de ganar Vale Menos 1 Menos 1 Nos mata el 2-2 Yo Estoy preocupado por lo de antes Ya tiene 4 y 2-6 de maná Y puede que haga sangre en la nieve Y nos vuelve a matar todo A lo mejor las monoblack Las nuevas Claro es que el metajuego de alquimia Ha evolucionado Y al principio Estas monoblack Sacrifice O lo que está jugando el rival Y el de antes No llevaban ese tipo de removals masivos Y ahora sí Ahora se ha puesto de moda Llevarlos Y nos están crujiendo con ellos Vale Puedo hacer gancho Gancho sí que llevan 4 siempre Todas las versiones de las mononegras Llevan gancho Ahora nos hace gancho Revienta la mesa Y a correr Relámpago que ha sacado De la llave del archivo Cartas que están prohibidas En Magic Arena Esta carta es la única Que yo creo que Se merecería un nerfeo O algún cambio O algún ajuste No tiene mucho sentido Vale Se pone en el top del mazo La brujita Que es ventaja de cartas Nos ha matado el Tobolar Por tanto No sé No es de noche Pero bueno Un tirano de arsapolo Se va a convertir En un 5-4 Prisa Te chapo Una tierra Que no está mal Y si robamos tierra Podemos hacer Bueno el cachorro Más el ar del tirano No tiene mucho sentido Pero lo haríamos igualmente También podemos jugar Un poco con el miedo A que nos tire Un removeo al masivo Pero aquí sin miedo Vamos con esto primero Cualquier tierra nos vale Esta una vez que está en mesa Da igual Hacérselo a un pantano Sobre todo viendo Que tiene esto Vale Por aquí Más uno Más cero y prisa Y bueno La buena noticia Es que estamos Teniendo bastante pegada Aquí supongo Que bloqueará el 3-4 A la busca Tormentas Temeraria Y le pasarán 6 Salvo que entre sus dos cartas De la mano Tenga algún removal Que puede ser Y nos mate el dragón Vale 3-4 contra 3-4 Empatan Bien Y vamos a jugar El otro cachorrito Si esta partida se alarga Le quedan solamente 6 vidas Si se alarga esta partida Podríamos llegar a subir Esto a nivel 3 Lo cual mola bastante Aquí la tierra La sacrificará Supongo Porque tiene mucho maná Tiene cuatro tierras Más los dos manás De la llave del archivo Y veis Realmente merece la pena Meter el dragón En este mazo Merece la pena Es demasiado Demasiado bueno Vale Puede que ganemos esta partida Lo digo porque Cuando en su propio turno Gasta un maná En jugar un bichito Gasta dos manás En sacrificar Dicho bichito Es un poco como Que está buscando Ya desesperadamente Algún tipo de respuesta Pensad que no solamente Tenemos cuatro criaturas Tenemos Que podemos subir a nivel 2 La clase explorador Y tenemos además Incluso una guarida de la hidra Que también puede atacar El gato Gato encontrado con la bruja Otra carta Que está por cierto Prohibida Bueno estuvo prohibida En estándar Este robo me gusta Me gusta bastante Es media victoria Vamos a subir de nivel La clase explorador Atacamos con todo Le damos Más uno más cero Al que acaba de entrar Bueno no sé si merece la pena Tendría que haber metido Los dos más unos Verdad Al tirano arsapolo supongo Atacamos con todo Y el rival Serrín de victoria Nos vengamos De la partida anterior Que ha estado muy ajustada Y además En la partida anterior Me he quedado un poco con rabia Porque el último turno Tomé la decisión de atacar Sin haber echado bien las cuentas Me equivoqué por una vida Y perdimos por ese ataque Bueno Supongo La partida estaba muy mal Seguramente la habríamos perdido Aunque no hubiese hecho ese ataque Me quedé con mal sabor de boca Porque Podría no haber atacado Y no haber perdido O sea Atacar era perder directamente Dije venga voy a perder Por no haber contado bien las vidas Vamos a jugar una partida más Oye ¿Y este vídeo? ¿Qué está pasando? Llevamos 38 minutos A ver si conseguimos El objetivo Que yo digo Bueno Empezamos este vídeo y tal A una victoria de diamante Lo dejamos en diamante Y están contentos Vale Por fin Una mano jugable Lo más probable Es que nos mate esto Pero si no nos lo mata Es la salida más potente del mazo Las manos anteriores Han sido bastante malas La verdad Y esta es la mano soñada del mazo A ver Tenemos demasiadas tierras Cuatro tierras son muchas Y nos falta un Tobolar O un Tiranarasa Pueblos Nos falta algo más Algo extra ¿No? Pero bueno No va a bloquear Pero yo ataco Si bloquea me viene bien Me viene bien Me viene bien porque es Bueno a ver Tampoco me viene tan bien Ahora que lo pienso Este mazo al final Con tres licántropos en mesa Tobolas hace mucho mejor Tobolas hace mucho mejor En general Siempre que tengas Varias cartas en mesa Y ahora tenemos Dos opciones O jugar Railda O jugar La clase explorador Con tierra Girada Con tierra Enderezada Vale Lo primero de todo Vamos a atacar De cuatro Entra Y lo segundo Vamos a jugar tierra La gira No esperate No esperate No esperate Railda no podemos jugar La que necesitamos El rojo Enderezado Sea como sea Tenemos que jugar Tierra Enderezada Este turno Y por aprovechar El mana Le ha tocado La clase explorador Es que esta Thalia Me ha puesto un poco Ahí la dificultad De la clase explorador O mejor más que la dificultad No he supuesto nada ¿Veis? Fantasma de la ruina Contábamos con ello Sabíamos que este lobo Iba a morir rápidamente Y ataca Ataque que nos comimos Por supuesto Y robamos Una de las cartas Top Del mazo Lo cual ya no me Ya no voy a subir La clase explorador Vamos a atacar primero La carga de vidas Va a nuestro favor Ahora mismo Irán a rasapolos Al mana azul Es una azul blanca Seguramente agro Y el mana azul No lo necesita ¿Vale? No es importante Para él Lo importante es el blanco Es un mazo monoblanco Con un pequeñísimo Tenemos plaza azul Precisamente para la imitadora Del lago espejo Que nos chapa el dragón En este caso El azul sí que lo necesitaba Pero lo que sí que necesita El rival es no perder Mana a lo loco Es lo más importante Supongo Otra tierra más Bueno Subimos esto a nivel 2 Atacamos de 3 No está mal Porque ya lo hemos dejado En 9 Sigue teniendo la tierra Esta que le va a hacer daño Si no la sacrifica 2-2 daña primero Que no está mal Y una tierra girada Que se acabará convirtiendo En creatura En algún momento del futuro Este bloqueador Prena completamente O sea es decir Mis vidas están bien De momento Ha recibido los 2 daños Por cierto Porque necesita llegar A 4 de mana Para jugar la inquisidora No está mal Doble fantasma De la ruina De la ruina Catalo brutal Y encima Lo que nos exilia Es un token A ver Es importante El contador Más 1 Más 1 Ayuda mucho La pregunta es Si subimos esto A nivel 4 Posiblemente Nos convenga más Subir a nivel 4 Perdón A nivel 3 Vamos a atacar Primero Hemos robado Bastantes tierras No son buenas noticias Podríamos haber atacado También con la guarida No me esperaba Este bloqueo Sinceramente Me ha sorprendido Un poquillo En cualquier caso Pegamos de 3 A ver si Mueren los 2 bichos O sea que para nosotros Es un buen intercambio Es un 2x1 No Claro No mueren los 2 bichos Porque este no daña primero Solo daña primero La talia Claro Matamos el catara brutal Y luego esta no nos la mata Se ha equivocado el rival Se ha equivocado tanto Que me ha hecho creer Que su jugada era buena Del top Viene otra tierra Señores y señores Así que malas noticias Pero podemos adivinar Esto vamos a pedir ahí Mana rojo Verde Venga verde Que tengo una montaña en mano Y podemos adivinar este Quitala del medio Y a ver que viene Alana y Alena Vale, de acuerdo Ahí creo que se viene la victoria Tiene que no sacrificar la tierra Con lo cual baja ya a 5 Cuarta tierra Y aquí vienen las capitanas inquisidoras No No hay capitana inquisidora No me fastidies Vas a perder Alana y Alena Va a ser muy buena El siguiente turno Sobre todo sobre una raíz Qué pena que no arrolle Para nos pega de 4 El hecho de que no arrolle De hecho es malo Para nosotros Bastante malo Triple Madre mía No vamos a poder Uy, 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 uy Qué pena que sea Qué pena que sea de día Pero esto es buenísimo Tiene amenaza Viene otra tierra de ahí Porque podemos hacer Supongo que Contador más uno más uno Bueno, primero El daño a esto Daño a él Daño a Zero Plains Walkers Y el más uno más uno La pirómana Que tiene amenaza Y por tanto es más daño Y el rival se acaba rindiendo Wow Nos ha costado Pero al final hemos conseguido Dañar dos victorias Y además esta última Especialmente motivante Porque nos lleva a diamante Por fin ya estoy en diamante 4 Este mes está siendo un desastre Estoy jugando muy poquito ranked Pero este mazo La primera partida Ha sido una pena Ha sido una pena Ha sido una pena Nos está muy cerquita De ganarla Pero es que era un peri Muy malo para nosotros A pesar de que la construcción Del mazo del rival Era un poco extraña La segunda otra vez Contra Monoblack Sacrifice La diferencia es que No nos ha tirado Sangre en la nieve Ganchos carnes De todo Y le ganamos Y en esta de aquí Contra una Azorius Le ha faltado La capitana en que Si ahora habíamos podido ganar Bueno, me lo he pasado muy bien Juegando este mazo Me gusta mucho Muy tribal Y muy divertido Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego